Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Estamos seguros, seguros en este caminar Porque hemos elegido el camino del Señor En esos dos caminos que se nos presentan todos los días, dos caminos Por aquí va el Señor derecho y acompañado por Él O por acá va a lo mejor fácil que Satanás me está diciendo Que el mundo, el libertinaje, que los... Allá vamos, porque el mundo me lleva Pero no, nosotros hemos decidido seguir rectamente El único camino que nos lleva a la verdadera felicidad Y ¿dónde lo encontramos? Acá lo encontramos en su palabra Lo encontramos en su luz que nos guía Viva Y ya estás diciendo tú, viva y eficaz Muy bien, y veamos Vamos a seguir aquí con Romanos Y en Romanos 12.10 nos dice lo siguiente En el amor entre hermanos Demuéstrense cariño unos a otros En el respeto estimen a los otros más dignos En el cumplimiento del deber no sean flojos En el espíritu sean fervorosos y sirvan al Señor Palabra de Dios Hermanos queridos, qué maravilla En el amor entre hermanos Demostrémonos cariño Servicio No división, no imposición Sino que respetándonos hermanos queridos Unos a otros Yo quiero que me quieran Quiero que me amen Bueno, yo tengo que hacer lo mismo con el otro En el cumplimiento del deber no seamos flojitos Ah, no, me están mirando Entonces hago todo bien y sonriente Ya no me miran enojado Y dejo ahí que más rato No hermanito Siempre, siempre, siempre activo Porque el Señor nos quiere santos ese día Hoy Haciendo lo que tenemos que hacer con alegría Lo mejor que podamos No flojitos Ah, la flojera Satanás nos pesca y nos lleva para allá Nos lleva para acá Y andamos como veleta Y lo último En el espíritu Sean fervorosos y sirvamos al Señor ¿Cómo va a servir al Señor? En el hermano Él nos va a preguntar ¿Cuándo? Ah, no te di comida ¿Cuándo estás preso y no te fui a ver? ¿Cuándo? En el otro Lo que hagas con el otro lo haces conmigo Dice el Señor Ese plato de comida Esa sonrisa Esa ayuda Eso Estamos haciendo con el Señor Y seamos fervorosos Ahí Que hoy día ¿Qué es lo que es eso? Necesitamos esos espíritus Cuando estamos aquí enojados Cuando estamos por allá molestos Necesitamos un centro La parte espiritual Que hoy día la están negando todos Así que hermanos queridos Pidámosle al Señor Que aumente Mi fervor Y mi amor Con los demás Bendito a ti Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, 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 bendita paz